¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ay, qué rico! ¡Estamos aquí con Katherine y Fabián! ¡Bienvenido a Suelta la Sopa! ¡Qué bueno tenernos! ¡Gracias! Pero mira, de una vamos a lo que va a estar pasando esta noche. ¿Con quién se queda Catalina la Grande? ¿Con Alveiro? ¿Con Santiago? ¿Qué va a pasar? Yo espero que me cuentes. Bueno, yo le voy a decir quién va a morir. ¿Puedo decirlo? ¡Sí! ¡Ah, y va a morir de una o no? ¡Sí! ¡Claro! ¡No los dos! ¡No los dos! Bueno, por primera vez soy Doña Ed, tampoco. ¡No, no, no! ¡Ah, pero ellos no sueltan nada! ¡Esto no me gusta! Yo me muero de ganas por ver el final el día de hoy. Señores, cuéntenme qué va a pasar con la Diabla. Tenemos tercera Diabla, literalmente cara nueva. Una cara nueva. ¿Va a empezar a molestarlos y hacerles la vida un yogur desde hoy? ¿O me voy a traer que esperar a la siguiente temporada? ¡Ah! Cuéntenme la verdad. Cuéntenme algo. Esa Diabla que viene está Candela. ¡Sí, me imagino! Si antes la Diabla era una mortecina, esta es peor. ¡Ah! ¡Pero qué es eso! ¡Ay, ay, ay! Me encanta esta historia que bien lo decías tras cámara, Katherine, que de verdad este matrimonio ha durado más que muchos matrimonios de la madre. ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué belleza! ¡Claro! ¡Y no se han peleado en la corte ni nada de esas cosas! ¡No! El único que me peleo es con Miguel Baroni, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Hoy se estaban peleando en Un Nuevo Día, ya estaban peleando. Mira, faltan pocas horas para saber qué va a tener tu mujer sin niña o niños. O sea, tú quieres niña porque por ahí se cuenta que quieres niña. Siempre. Pero no tienes el niño todavía. Todavía no, pero amo las niñas. ¿Lo vamos a hacer el conteo? ¿Lo vamos a ver por Instagram primero que por una revista? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Oigan, ¿qué es niño, Eva? ¿Tú crees eso? Oigan, ¿qué es niño? Ustedes saben que esto es suelta la sopa. ¡Ay! ¡Ay, mamá! Siempre tenemos lo que nadie tiene. ¡Ay, ay, ay! Yo tengo una imagen un poco comprometida de ustedes dos. Digo, ¿ustedes dos no? Ustedes tres. Por favor, señora directora, pónganme esta imagen y quiero que me expliquen qué estaba pasando esta mañana entre ustedes tres. ¡Ay, ay! ¿Cuál es ese reclamo? No, no, no. ¿Quién es el mero jefe? No, no. No, la has hecho que me lo tiene que decir. ¿Quién es el mero jefe? A ver, Kate, explícale. ¿Quién es el dueño de tus quince. Mucho cuidado. La verdad es que Miguel mismo le decía a Fabián hace diez años, ¡métale mano! ¡Pero agarre! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¿Cierto? Él le daba, pero agarre, que no le de miedo, que es una... Yo con el respeto hacia el director, yo decía, ¡no! A ver, a ver, Fabián, pero ¿sí te da entonces esa autorización para que lleguen a esas... No, ahora soy yo el que le prohíbo que entre. ¡Ay! ¿Cómo le dijiste? Yo le dije, a ver, papacito, usted aquí no entra. Mientras haya una luz y un set, ella es mi mujer. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! Yo sí tengo... Se me puso así como en Colombia, decimos, muy agisoso, y tocó, ¿verdad? ¡Ándale, venga, que te doy! Yo sí tengo que dar fe, indudablemente ya fuera de broma, que uno de los matrimonios más estables de la televisión es el de Katherine y Miguel, y yo he tenido oportunidad de compartir con ustedes en muchas ocasiones. Y este fin de semana tú estabas siendo homenajeada en Colombia, ambos estuvieron en los premios TV y novelas. Tu marido no pudo estar, pero te puso uno de los mensajes más románticos, pero ya estamos acostumbrados a esta miel. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido el que en estos momentos tan importantes de tu vida y de tu carrera no estés con tu marido? Dile qué puso, porque no ha visto qué puso. Mira, te voy a decir, esposa mía, te amo y admiro de una manera absurda y total. Felicidades por tu premio TV y novelas. Dios te bendiga y te mereces todo. Te amo, te amo. Y por si las moscas, te amo. Y por si acaso, para que quede claro, te amo. ¡Aaah! ¡Qué bello! ¿Te ama? ¿Ya le diste el like? No, ni lo había visto. No le leí, no le leí. Pero respóndele. No le pusiste el like. Bueno, respóndele con nosotros. Bueno, no. ¿En vivo? Sí. No, pues imagínense, ¿no? Ese es... Es como lo que me hace ser mejor cada día. Es mi... ¿Tu roca? Claro. Sí, sí, no. Es... Mi vida. Él es mi vida. Pero en tu carrera, digamos que ambos tienen tantas ocupaciones, que ustedes son chicles el uno con el otro, me imagino que las separaciones son muy difíciles. Sí, mira que esa ha sido una de las cosas maravillosas también de este proyecto y es que ha hecho que por ejemplo Fabián y yo, que somos las personas del elenco que vivimos fuera, nos tengamos que separar de nuestras familias para hacer sin senos, que se graba toda en Colombia y a veces en sitios donde la señal es malísima. ¡Ay! Yo no podría, yo no podría ser tu personaje porque sin senos, no puedo. Es muy difícil. Por eso no, amiga. De pronto cortan y estamos cinco en el mismo sitio, no, no es que queramos estar juntos todo el tiempo. Es que estamos buscando la señal. Estamos en... ¡Aquí hay! Esto es todo bien. Y con esos lugares tan remotos para poner esas fotografías que a veces ponen... ¡Ay! ¡Ay! Y que nos desconcentran. Porque la del baño esa en la mañana creo que la pusiste recién. yo quiero saber quién se las hace, quién se las hace, quién se las hace las fotos. Ah esa no estaba... Es Yuli la que hace todas las fotografías. Todas las fotografías. Claro. Pero las tuyas Katy perdón, perdón, pero las tuyas... Yo tengo una cosa. ¡Yo tengo las tuyas! Y TODO EL MUNDO VEA LA FINAL. EL MOTIVO DEL DIVORCIO SON DECIRLES QUE ESTO FUE MUY CIVILIZADO. EL MOTIVO DEL DIVORCIO SON DIFERENCES IRRECONCILIABLES. DESPUÉS DE ESTO HABLAN DE SU ACUERDO DE DIVORCIO. QUIERO DECIRLE QUE ESTO FUE MUY CIVILIZADO.